Empezamos en junio del 2018, estamos en arpegios, mientras la multipartidaria y multimediática protección al macrismo continúa. Yo recomiendo usar calzoncillos amarillos como los que uso yo, para darse el gusto de ponerle la chota en la cara a todos los que usan el distintivo amarillo como distintivo político. Y, bueno, las que dejan tangas negras al lado de calzoncillos amarillos, que parecen cuestiones de taxi, cosa nada más alejado de mi vida política que parecerse un taxi. Yo puedo hacer muchas cosas, desordenado, todo lo que quieras, pero nunca giré a derecha. Bueno, la cuestión es esta, yo llamo a la ciudadanía en protesta contra el PRO, porque la protesta que quiere el PRO criminalizar es mucho, muy coincidente. Que hay un juego de palabras ahí interactivo que nos remite a una situación psicológica que podríamos explicar en una nota muy interesante que podríamos hacer esta semana, si no fuera que seríamos censurados por todos los que nos llorean. Ahora, para hacerlo de una manera más interesante vamos a decirlo de este modo. Convoco a la marcha, la marcha de izquierda contra la federal, contra la policía federal, de ponerse calzones y tangas amarillas para sentir que uno le refriega la chota en la cara, el culo y la concha y la chota en la cara a todo el PRO. Pero en la cara, en cada uno de los atuntos interiores llamo a la gente a coserse un rostro de un funcionario del PRO. Ahí está, porque como quieren ocultar la PRO porque está...